Hola a todos los seguidores de esinternet.es y en especial a Guillermo por darme la oportunidad de aparecer en su blog y bueno, os voy a explicar como le recomendé a Guillermo implementar AdSense dentro de su web como veis por ahora es algo bastante sencillo, pero no le dije todo lo que podía hacer porque quería ver como funcionaba antes de publicar este artículo bueno, antes de empezar tenéis que saber que las webs de nicho son donde mejor funciona AdSense precisamente porque los anuncios están muy relacionados con el contenido pero en webs de este tipo no funciona tan bien en el caso de soh1.com, que es la otra web que llevo de marketing online ocurre tres cuartos de lo mismo y esto es porque principalmente el usuario está muy interesado en el propio texto que ofreces en los contenidos por ejemplo, si vais a webs de búsqueda de empleo, de ofertas de trabajo los anuncios de AdSense son muchísimo más relevantes para el usuario porque está buscando algo muy concreto no busca tanto los artículos del blog de ese tipo de webs sino que está buscando las ofertas con lo cual, los enlaces, por ejemplo, estos de aquí o los anuncios de texto que muestra AdSense son muchísimo más relevantes que leer un artículo, por ejemplo, como este en el que a mí lo que realmente me interesa es lo que me estás contando no tanto el que haya una acción de búsqueda dentro del propio contenido por eso es tan importante primero centrar, conseguir centrar los anuncios sobre tu propio contenido para que los anuncios de los anunciantes estén basados sobre todo en tu contenido y que estén muy relacionados como para llamar la atención del usuario y que haga clic al final en los anuncios entonces esta pequeña diferencia es lo que muchas veces nos tira para atrás a la hora de monetizar con AdSense porque, ostras, es que yo con mi web tengo muchos artículos pero no genero muchos ingresos bueno, pues una de las razones principales es esta que una cosa es montarte una web de nicho por ejemplo, sobre trading en bolsa, Forex o lo que sea primero porque tiene un CPC muy alto y segundo porque lo que está buscando el usuario no es tanto la información textual sino como los recursos que tú puedas ofrecer desde aquí desde el contenido eso es lo que hace que realmente funcione AdSense a pleno rendimiento entonces aquí la primera configuración que hicimos era aprovechar el espacio que tiene su propia plantilla para poner un adaptable un banner en la parte de la derecha y un primer bloque de enlaces debajo del menú recordad que si tenéis un menú desplegable que tapa estos anuncios no podéis poner un anuncio aquí nunca se puede superponer ningún elemento de la web sobre los anuncios de AdSense a mi me ha pasado, nunca me han llamado la atención lo he corregido a tiempo pero las políticas de AdSense te pueden pegar un toque por eso vale, si tiramos más para abajo antiguamente Guillermo había configurado la web para que tuviera un scroll infinito de tal manera que estos anuncios de aquí nunca llegaban a verse hasta que cargaba todos los artículos en ese scroll infinito con lo cual al quitar ese scroll infinito y el usuario llega hasta aquí abajo tiene aquí para cargar más el botón pero muy cerca tiene el anuncio hay una distancia considerable que Google no penalizaría ni te diría nada y aquí más o menos igual no hay ningún problema de tal manera que cuando le das a cargar más pues te cargas los artículos y te tira más para abajo vale, pero de esa manera cuando cargamos la web en un primer momento tenemos prácticamente dos anuncios de display en la parte superior que ya están cargando si el usuario se mantiene aquí más de 2-3 segundos esto tendría un 100% de ActiveView lo cual es bastante bueno y para las pujas que vayan por ActiveView pues es fantástico y luego tendríamos el tercero aquí uno de enlaces aquí abajo el segundo que ya hemos visto aquí y podríamos poner incluso un tercer bloque de enlaces por ejemplo, pues se podría incrustar entre los posts a mitad de posts de este listado o por ejemplo también este lo podríamos subir incluso aquí ojo con esto porque cuando pones un bloque de anuncios de este tipo de display entre tu contenido Google puede avisarte de que estás intentando engañar al usuario haciendo creer que el anuncio forma parte de ese contenido luego por ejemplo lo veremos más claramente en las secciones en las categorías por ejemplo si aquí pusiéramos un tercer bloque de display en este en este espacio de aquí por ejemplo sí que daría más más lugar a esa confusión ¿no? de estar leyendo los artículos y llegar aquí y verte un recuadro de 250 por 250 pensando que es un artículo en los anuncios de texto es donde más llama la atención pero también en los anuncios de imagen podrías pensar que ha escrito un artículo por ejemplo sobre este anunciante ¿no? entonces eso provocaría clics inválidos que luego te descontarían si eso se repite mucho al final acaban baneándote o al menos te pegan un toque y si se repiten muchos pues sí que te podrían cancelar la cuenta entonces en este caso para optimizar más todavía la página pues bien podríamos poner el bloque de enlaces el tercero que nos faltaría por poner pues a mitad del listado y podríamos dejar este display aquí abajo para aprovechar las visitas que carguen más si comprobamos que este botón se clica muy poco pues o este bloque realmente no tiene un buen rendimiento pues directamente lo quitamos no pasa nada y lo podríamos poner incluso aquí y en este caso utilizaríamos un responsive pero que no tuviera este formato sino que fuera un formato más rectangular ya os digo con esto mucho ojo porque si se confunde con el contenido nos pueden pegar un toque vamos a ver esto aquí se me ha abierto otra vez vale en el caso de las categorías tendríamos que hacer prácticamente lo mismo poner el bloque de enlaces que hemos visto aquí arriba justo debajo del menú tenemos aquí el primer display que está mostrando en este caso texto y ya veis trader forex eso se paga bastante bien que la verdad es que no sé por qué lo saca no sé no sé si habrá algún tipo de contenido en este caso creo que no luego podríamos aprovechar también el sidebar para poner un segundo display y entre en medio de los posts o antes de llegar a la paginación poner otro bloque de enlaces de tal manera que cuando el usuario vaya a clicar en la navegación tenga que pasar el cursor por encima del anuncio y fomentar ese click pero no fomentarlo por accidente sino porque realmente el usuario se fija en el contenido de ese anuncio y si le es relevante hará click si no, no entonces no se trata realmente de forzar ese click sino de que el usuario fije el ojo para aumentar el CTR en este caso ya sería uno de enlaces aquí otro de enlaces aquí y podríamos poner un tercero pues entre medias de los dos esto ya depende mucho del desarrollo de la de la plantilla y de vuestros conocimientos para programar y y reordenar la maquetación de la plantilla pero bueno sería una opción si os fijáis ahora cuando pasemos a un artículo hacemos desaparecer este bloque de enlaces perdón de anuncios precisamente porque veis no se muestra aquí solo podemos mostrar tres bloques de display bien de texto o bien de imagen como este y tres bloques de enlaces de anuncios entonces al entrar en un artículo realmente el usuario no se fija en el sidebar se fija en los anuncios que hay dentro del artículo entonces lo eliminamos de aquí y aprovechamos uno de display dos de display tres de display y luego tenemos uno de enlaces justo aquí y creo que estaba al final el segundo de enlaces bien como os he dicho antes podemos aprovechar y poner un tercer bloque de enlaces por ejemplo o bien antes del byline con el nombre del usuario o incluso después para que el usuario cuando vaya a compartir el artículo si le interesa vea que hay un anuncio y que ese contenido le llame la atención como para que haga clic esto puede resultar muy intrusivo y es verdad pero aquí es donde hay que sopesar si realmente queremos monetizar a lo bestia con AdSense en función de la temática de nuestro nicho o bien conseguir ingresos adicionales y esporádicos con una implementación mucho más sencilla y amigable con el usuario en mi otro vídeo sobre el tutorial de AdSense explicaba cómo implementar los anuncios de manera automática con Quick AdSense esto a veces puede darnos problemas en función del contenido y de cómo esté maquetado por ejemplo si aquí os fijáis tenemos este bloque de anuncio de display que muestra texto pero está muy pegado a esta frase de aquí entonces en este caso lo interesante sería subir más todavía incluso por aquí a esta línea o a esta otra aunque ya nos quedaría muy pegado para que este anuncio tenga mucho más rendimiento porque si bien los artículos son relativamente cortos hay otros que son muy extensos ¿qué ocurre? que el usuario empieza a leer tira para abajo igual ya no le interesa el artículo tira para arriba y este anuncio ni tan siquiera lo ha visto ¿vale? otra recomendación que le hice a Guillermo pues bueno utilizar el color de la propia plantilla tanto para los enlaces como para los destacados ¿no? si os fijáis este es un enlace natural que tiene él y el color que estamos utilizando para los enlaces es el mismo para que se se integre mucho mejor este rosita que nos pone cuando hacemos el mouse over lo pone automáticamente Google en función del color ¿vale? aquí ese es el único que no podemos tocar ¿vale? entonces bueno pues ya os digo o bien ponemos un tercer bloque de enlaces aquí o lo podemos meter incluso más arriba del texto ten en cuenta que cuando el usuario llega aquí este por ejemplo que pasa está desapercibido totalmente porque te lees esta frase que está muy grande es muy llamativa y este apenas lo ves entonces bueno otra opción sería ponerlo también junto a los botones de compartir precisamente por eso ¿no? pues si le voy a dar a me gusta y veo ahí un anuncio que me interesa che, clic pues sería un clic que ganaría y si no también lo podríamos poner en el sidebar pero ahí ya os digo no tiene tanto efecto porque realmente el usuario está centrado en el contenido en ese momento mientras lo lee por ejemplo vamos a ir a este artículo que es el envío de paquetería me ha llamado la atención porque en Sixthrees me dice que tiene un euro con cuarenta el clic entonces pues si quisiéramos sacarle un buen rendimiento en este caso con AdSense bueno tenemos este aquí pero fijaros este lo tenemos entre la imagen de la web y el destacado el anuncio queda demasiado oculto bueno pues una opción sería o bien bajar la imagen o bien bajar el destacado para que este bloque quedará después del segundo párrafo de tal manera que cuando estoy leyendo me lo voy a comer enseguida y sobre todo en móvil también este bloque de anuncios lo bueno que tiene al ser responsive es que se convierte automáticamente en tamaño de 300x250 o 200x250x250 en la versión móvil de tal manera que no os tenéis que preocupar pero si queremos forzarlo podemos hacerlo bien por CSS de tal manera que le podemos decir que con las llamadas de arroba media que se mostrará con un tamaño específico de 200x250 o 336x280 que es uno de los bloques más grandes en formato cuadrado para que llame la atención y entonces lo podríamos poner en esta a la izquierda del párrafo yo por ejemplo lo estoy utilizando en CH1 si os fijáis por ejemplo en este post lo que hice fue poner los bloques de enlace aquí y si os fijáis este es un 336x280 que rescala automáticamente a 300x250 en versión móvil y además alineado a la izquierda lo podría haber alineado a la derecha pero como nosotros leemos de izquierda a derecha lo que hacemos es que el golpe de ojo siempre vaya a la izquierda para leer de tal manera que lo tenemos al usuario muy centrado este es donde más clican precisamente lo que pasa es que aquí por ejemplo utilizamos el mismo código para este bloque y este bloque de aquí con lo cual no sabemos exactamente cuál es el que más rendimiento nos da pero bueno aquí nos da igual estamos haciendo pruebas y no es necesario todavía pero bueno para que veáis que se puede hacer esta opción que llama mucho la atención de tal manera que yo entraría aquí tendría este bloque de enlaces que no llama tanto la atención pero este ya sí el que tendríamos aquí en el primer párrafo el segundo alineado a la izquierda a ver que más bueno si os fijáis este es el bloque de enlaces de 200x90 este no es adaptable a diferencia de este que sí se adapta cuando pasamos a la versión móvil vale para que lo veáis vamos a cargarlo y ahora refrescamos la página veis ahora pasamos a la versión móvil esperamos ahí tener los anuncios ahora veis este se nos adapta perfectamente no hay ningún problema y este en vez de estar en una línea como teníamos antes lo tenemos en dos con lo cual destaca muchísimo más yo este lo dejaría aquí y es cuestión de ir haciendo pruebas de rendimiento viendo los informes de AdSense si seguimos bajando veis este ya nos lo ha convertido a un 336x280 en este caso porque la pantalla es más grande si lo hubiera reducido un poquito más saldría en una versión normal para un iPhone 6 por ejemplo tiramos más para abajo volvemos a tener otro como este si os fijáis el pulgar siempre pasa por encima es muy fácil que hagan clic o bien accidental o al menos para que el ojo fije la mirada en el pulgar de tal manera que lean realmente de que van los anuncios y al final hagan clic tiramos para abajo y ya tenemos el último aquí si que destaca bastante bien pero claro el usuario cuando llega aquí ve esto ah mira ya ha llegado el final del artículo tira para arriba y se va entonces no tiene tanta visibilidad vale eh que más vale estamos en este por ejemplo si el tema de reorganizar los los anuncios con Quick Access bueno ya sabéis que funciona con Short Codes de tal manera que podemos modificar la posición la ubicación del anuncio siempre que utilicemos las ubicaciones por defecto de después de la primera imagen el primer párrafo a mitad de texto al final del post con los Short Codes los podemos modificar rápidamente y si no simplemente le decimos introducimos el el Short Code que no muestre anuncios y ya ubicamos uno a uno los anuncios que tenemos vale importante también como decía antes ¿no? aquí no sabemos cuáles son los bloques de anuncios que nos están generando más clics porque utilizamos el mismo código para este bloque en este caso eso sí que es distinto pero el Responsive de aquí y este Responsive del medio y el del final del artículo utilizamos el mismo código de tal manera que cuando entramos en AdSense sí nos dice que el Responsive el adaptable es el que más ingresos nos genera pero no sabemos si es este que es muy probable que no pero este puede que sí pero no sabemos si este está bien colocado aquí o lo podemos aprovechar para otra ubicación entonces siempre que creéis un bloque de anuncios utilizad un código distinto para cada una de las ubicaciones y luego es cuestión de ir haciendo pruebas de bueno pues si yo sé que este apenas clican pues ya lo puedo estar reubicando en otro sitio cuando yo lo reubico sí que utilizo el mismo código pero le cambio el nombre para tener una referencia de tal manera que luego cuando vea los informes de AdSense la evolución de los clics y de los ingresos pueda ver pueda anotar al igual que puedo hacer anotaciones en Analytics de aquí hice tal cambio y a partir de aquí ver si ha evolucionado si ha mejorado o si ha empeorado ¿vale? eso es súper importante parece una chorrada y por ejemplo yo en COH1 no lo he hecho porque esta web no está pensada para monetizar con AdSense aunque genera algo de ingresos pero bueno no está planteado para eso entonces aquí sí que me da igual pero si quiero monetizar a lo bestia con un nicho potente sobre una temática que tenga un alto CPC sí que me interesa saber cuál es el bloque que más ingresos me genera ¿qué ocurre también si tenemos muchos anuncios en la parte de arriba? pues que muy probablemente el anuncio más relevante para el usuario sea el que más clic se lleve con lo cual el siguiente que haya si pusiéramos aquí por ejemplo el de 300 por 250 y realmente el usuario clica aquí estaríamos desperdiciando este anuncio bueno pues aquí solo queda más que analizar los informes para saber si realmente me interesa mantenerlo o bien bajarlo a otra parte ¿no? y ya está yo creo que no me dejo nada de todas maneras luego continuaré por si se me ocurre alguna cosita más hasta luego